Música Bueno chicas, voy a comenzar a enseñaros mi neceser de viaje Es un neceser que también sirve como una especie de maletín de maquilladora A mi me lo hicieron llegar a esta firma, a esta página, Beauty Big Bang Y si os interesa, cuando os lo enseñen, si os interesa, pues lo podéis adquirir con un 10% de descuento Con mi código PAN210, que lo dejo por aquí También os dejaré el enlace a la página en la cajita de descripción por si os interesa Yo no me llevo nada con este producto Sencillamente la página se puso en contacto conmigo, si quería colaborar me gustó Y por eso ha aceptado, y ahora lo enseño porque voy a viajar Para que sepáis lo que yo me suelo llevar cuando hago alguna escapadita así cortita, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis, aquí está en esta página y os lo dejo por aquí Música 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 Es de color negro, es como un tejido de plástico duro Así que todos los maquillajes que hay aquí, a no ser que le de un polgazo fuerte La verdad que aguanta bastante bien, ya os lo voy a enseñar Se abre con unas cremalleras Y esta es Su capacidad Y os lo voy a enseñar para que lo veáis Bueno Aquí tiene una especie de pestañita Y aquí en esta edad pues tengo todos mis pinceles que me voy a llevar Tengo primeramente, pues pinceles son de la marca Zoeva la mayoría Tengo uno para aplicar sombra y dos para difuminar Este cepillito para las cejas de Vettel Y otro más durito para hacernos lo que es la línea por debajo de las pestañas Estos son los pinceles que suelo llevar yo Poquita cosa porque tampoco va a ser la escapada muy grande Perdonad que estén las brochas así sucias porque me acabo de maquillar Luego llevo siempre este otro de Zoeva Este pincel Para aplicarme lo que es el corrector Llevo este otro para la base o para aplicarme Para hacer el contorno de la firma de Real Technique Y luego llevo estas dos Estas me gustan también para colorete Y estas para aplicarme el bronceador Solo que las serían las brochas que yo me llevaría Para una escapada cortita Y muchos son Incluso si eso, incluso podría quitar Estos dos y quedarme solamente con este Bueno, aquí tiene una cremallera No sé si lo estáis viendo Y aquí he metido una paletita que me voy a llevar para De viaje Normalmente suelo llevar paletas pequeñitas Y si son locos mejor Por eso de que se me pueda romper Pero como estamos en esta fiesta de Navidad Y pues hacemos luz un poquito más atrevida He cogido esta de Urban Decay La Distortion Que es una paletita que tiene colores neutros Para hacer luz básico Y luego otro como mucho más de fantasía Además para que no lo sepáis Esta paletita Veis estas líneas Pues puedes mezclar estos colores Y salen otros colores Por ejemplo Cojo este Y ahora cojo este Por ejemplo Y saco transformado en un verde más clarito Así que yo me llevaría esta paletita Y la introduciría aquí Llevo también otra de Glitter Que ahora lo voy a enseñar Porque también en estas fechas Pega maquillaje así Con un poquito más de De fantasía Bueno Este soy de esta parte Aquí llevo este cono Que este de Primark Donde llevo mis lápices Que voy a utilizar Llevo este de Kiko Que es este que tenéis aquí Es el número A ver si lo veo Número 3 En un moradito muy bonito Llevo para hacerme las cejitas Este lápiz de Better Que me gusta mucho Llevo el Epic Liner de NYX Que me gusta muchísimo Este lápiz Para hacerme El Legend Line Que pigmenta bastante Y luego Por si quiero hacerme La línea de agua Llevo este de Urban Decay El Perversion Que te deja una línea de agua Muy negra Y que aguanta bastante Casi todo el día Esto por aquí Lo cerramos Y ahora Esta parte Bueno Lo primero que veis Que me voy a llevar Va a ser este primer Que me regalaron Esta Esta Yo supongo que será Como una Un tisú De esto que se pone En el rostro Que es un primer Me lo regalaron en Sephora Que hice una compra Y voy a utilizarlo En estas capaditas Que voy a hacer de Navidad Esto como veis Es parecido A un matte El tinder De maquilladora Porque tiene Estos compartimentos Que tú lo puedes Subir y bajar Y quitar Dependiendo de Del espacio Con el que tú cuentes Y luego se puede Volver a poner A ver si puedo ahora Bueno Vamos a ver Como base de maquillaje Como base de maquillaje Me llevo Esta paletina Para mezclar Dos bases de maquillaje Que estoy utilizando Actualmente Esta de Clinique La Even Better Es el número Uno Y es así Lo que pasa Que me queda muy clarita Y quiero usarla Y quiero gastarla Y por eso Quiero combinarla Y llevo esta paleta Para mezclarla Con la de esta de Vichy Que de esta paletita De esta base de maquillaje Tenéis un vídeo En el canal Así que yo la mezclo Así que yo la mezclo Y así es como yo me Consigo una base de maquillaje Que sea similar Al tono de mi piel A esto es como acolchadito ¿Vale? Por eso si se cae O al pasar algo Pues la verdad Que aguanta bastante Bueno Más cositas Como correctores Llevo Este La Born This Way De Too Faced Que me gusta muchísimo Incluso si no quisiera llevar Las bases Con esto también me sirve De base de maquillaje Pero no quiero gastarlo Así que solamente Me lo utilizo Para 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 corregir Y luego tengo Otro corrector de Tarte Que perfectamente Podría prescindir de este Y meter solamente La mini talla esta Que ocupa menos espacio Así que me llevo Estos dos correctores Llevo también El de Pol Profesional De Benefit También para Para aquella parte Que tenga Pues los poros abiertos Y demás También los llevo Y llevo también A ver Que más llevo Llevo también Como iluminador Llevo estos dos iluminadores Este es el líquido Que es de Beka Que me lo aplico Antes de la base Y me deja la piel Muy luminosa Y luego Para Posteriormente Pues llevo este Que este de Merilu Que ya lo conocéis Todas Que me gusta muchísimo Que me deja Una iluminación preciosa Llevaría estos dos Más cositas Bueno Como polvo bronceadores Esto de Too Faced Que si no lo tenéis Os lo recomiendo Que no lo deja para nada La piel naranja Deja un color precioso Y son mis básicos De cabecera Aquí también aparece Porque antes de maquillarme Pues llevaría Algo de hidratación Llevo este contorno De ojos Que no me hace Mucha gracia Pero quiero Terminarlo Así que Ya me queda poquito Me lo voy a llevar Para terminarlo Y no me llevo Crema hidratante Me llevo este aceite De flor de mayo Que Y con estas dos cositas Pues me hidrataré El rostro Antes de aplicarme El maquillaje Luego llevo La latita esta Para limpiar Los pinceles Y la brocha Ya que llevo Un poquito Pinceles Y pocas brochas Pues llevo Este limpiador Como polvo mineral Llevo esto De NYX Que yo me lo aplico Solamente Debajo del ojo Para sellar Un poquito Lo que son Los correctores Que me ponga Llevo este Y como veis Ya he dicho Que se quita Aquí tengo Otra A ver si puedo sacarlo Aquí tengo Otra paletita Pero esta es solamente De glitter Que también De la firma De la misma página Que os he enseñado antes Es de Beauty Big Bang También la podéis adquirir allí Con el descuento que os digo Pandoc 10 Y Esto es una maravilla Aquí tenéis glitter Que se aplica muy bien Simplemente con el dedo Lo aplicáis Sobre la sombra No hace falta Ningún tipo de fijador Y queda genial En la sombra Súper bonita Y para esta fecha Es una paleta Muy resultona La voy a poner aquí A ver si puedo ponerlo ahora Me llevaría también La esponjita Que esta es del Mercadona Perdona Que esté usada Me la llevaría también Para aplicarme el maquillaje Luego como labial Me llevaría estos dos Que son estos dos rojos Que veis aquí Este sería El de los chocolates De L'Oreal Que es este más Amarronado Y este otro rojo Más fuerte Que es el de Sephora También los dos son fijos Y de larga duración Para el día Pues me llevaría Pues un cacao Este de suavina Que va genial Te deja de la vez Muy hidratado Huele muy bien Y me encanta Una pinzita De la firma De la firma De L'Oreal Y luego pues dos horquillitas Pues para recogerme el pelo A la hora de maquillarme Como máscara de pestaña Esta me llevaría Esta pequeñita De Too Faced La VT Dancex Porque es pequeñita Y me cabe bien En el NCC Este sería La que me llevaría Como colorete Pues me llevaría Este de NABLA El Coralia Que lo he enseñado Muchas veces Que me gusta muchísimo Un color muy bonito Muy ponible Y queda muy bien En el rostro Y ya para finalizar Pues me llevaría Este Este spray Para que el maquillaje Me aguante más tiempo Es el de Urban Decay En formato viaje Y luego unos bastoncillos Pues para rectificar Cualquier tipo de De error Que haya cometido En el maquillaje Como veis Está muy bien Este NCC De viaje O también Si está empezando A maquillar También viene muy bien Porque lo tienes Todo muy bien recogido Fácil de llevar Esperad Sé que esto me lo he dejado fuera Fácil de llevar Y va genial Y como he dicho Pues lo podéis adquirir En Beauty Big Bang Con un código de descuento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.